Ya es tarde ¿Para qué volver esta noche? Tengo una cita que atender Con mi té de hierba buena Conmigo con mis penas Es tarde, tengo tanto por hacer En la ventana Paisaje japonés Floreciendo un día a la vez Y no estás tú No estás tú Ya no tengo nada Nada que perder Ahora no Ya no quiero escucharte No, ya te oí Más de un año te vi Párate Si volverás a gritarme Ya no quiero amarte No debo amarte Llueve en el parque La fuente Circular Todo avanza Tu ropa Sigue acá Pero no estás tú No estás tú No estás tú Y aunque te extraño tanto Ya no debo Ahora no Ya no quiero escucharte No Ya te oí Más de un año te vi Para qué Si volverás a gritarme Más Ya no quiero amarte No debo amarte Para qué Para qué Si ya no quiero amarte No Debo amarte Gracias por ver el video